Hola mundo, bienvenidos de nuevo por vuestro canal. Vamos a hablar de BID, esta marca china que ya sabéis, bueno, pues que se está poniendo en cabeza a la venta de vehículos completamente eléctricos, 100% eléctricos, rebasando incluso a toda poderosa Tesla. Ya sabéis, bueno, pues que BID que así todo su mercado es un mercado interno allí en China, pero se está expandiendo por restos de mercado y bueno, pues esto va a hacer que sus cifras de venta lógicamente cada vez sean mayores, ¿vale? Ya sabéis que aquí en Europa BID está buscando un lugar donde establecer su primera fábrica en Europa. Y bueno, pues medios alemanes han publicado de que podría estar esta fábrica en Hungría. Pero ojo, muy importante, todavía por parte de BID no está confirmado esta localización de su fábrica. Entonces todavía puede ser de que sea en otro lugar de Europa. Pero bueno, parece ser de que los rumores y las cosas están muy bien fundadas y que será al final Hungría quien se lleve el gato al agua. Pero os vuelvo a recordar que todavía no está confirmado por parte de BID. Esta confirmación la tiene que hacer pues a finales de este mismo año. Es decir, que dentro de poquito tendría que confirmar exactamente dónde ha decidido que va a instalar esta primera fábrica. Deciros también, bueno, pues que nos tiene que decir qué modelos va a fabricar en esta planta y qué capacidad de producción va a tener. Y también los plazos de construcción de esta fábrica. Deciros, bueno, pues que allí en Alemania era otro candidato a tener esta fábrica. Por eso, bueno, pues estos medios alemanes parece ser que tienen una información... Bueno, fiable. Pero bueno, ya os digo. Y os vuelvo a recordar. BID todavía no ha confirmado. Así que hasta que no confirme no podemos decir. Pero si os fijáis en casi todos los medios que hablen de vehículos eléctricos, tenéis una noticia que dice que ya es Hungría el sitio fijo. No. No está confirmado. ¿Vale? Esperemos a confirmar antes de lanzar campanas al vuelo. Bueno, ¿qué os parece? Abajo en la caja de comentarios, como siempre, vuestras aportaciones. Y recordad que mañana nos volvemos a ver. Venga, hasta mañana. Venga, hasta mañana. Venga, hasta mañana. Venga, hasta mañana.